La cocina de mi casa Y ahí el que se iba yendo al colegio pues desayunaba y después salíamos a hacer nuestras cosas Y mi madre al igual que muchas mamás Tenía colgado en la pared un almanaque de esos que se les iban desprendiendo las hojas Y por la parte de atrás tenían diferentes mensajes Algunos de estos mensajes la abuela los guardaba porque le agradaba lo que decía Y después para recordarlos Y uno me llamó mucho la atención porque decía Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú No me pregunten quién lo dijo porque no me acuerdo Ya sé mucho de eso Pero puedo afirmar que la persona que lo escribió con toda seguridad era sabia El día de ayer en la prueba de los directos que hice Ya en la noche recordé esta frase por algunos comentarios que hicimos con mis angelitos Que de hecho no sé si este video lo vaya a dejar aquí o lo vaya a hacer en directo Pero como con toda seguridad el directo no va a salir tan bien Lo más seguro es que suba este Pero el punto es que ayer estuvimos platicando mucho de heridas del pasado De personas que ya no están Las preguntas de si yo sabía si iba a volver fulano o perengano Si iba a olvidar por ahí otra persona a la expareja Y me quedé pensativa sobre todo con una jovencita de cara muy bonita Verenice Que yo pensé ¿Por qué una persona tan bonita? Pierde el tiempo recordando una persona que ya salió de su vida ¿Cuándo podría estar viendo otras personas? El punto es que me fui a dormir con la idea y decidí hacer este video Yo aquí por supuesto mis angelitos Yo siempre les digo que el pasado no sirve de nada Si de algo sirve pues es de referencia solamente mis angelitos Pero fuera de la referencia pues la verdad yo dudo que no sirva de algo O bueno por lo menos para continuar para eso si les firmo que no sirve Porque para mí el pasado es igual que cuando compramos un sobre de galletas Y después guardamos la envoltura en un cajón o en algún lugar Y cuando nos acordamos de esa envoltura nos empeñamos en continuar sacando galletas de ese sobrecito Si ya sé que es absurdo mis angelitos pero así sucede lamentablemente Les explico Cuando compré las galletitas pues las deseaba Cuando me las comí pues hacía mi hambre, mi antojo, mi capricho, mi gula ¿Sabrá Dios por qué compraría las galletas? El asunto es que compré las galletas y me las comí Pero una vez que se terminaron esas galletitas pues no puedo inventarme más galletas Y no porque esté horas tratando de sacarle más galletitas a esa envoltura Voy a lograr inventarme más galletas Es decir es un imposible Cuando alguien sale de nuestra vida salió mis ángeles Podemos volver a traerla de nuevo a nuestra vida Pero esa persona se va a volver a ir Porque si salió es por alguna razón Eso ya se terminó, ya se cumplió el cometido ¿Qué sé yo? La persona simple y sencillamente salió de nuestra vida Se puso fin a una relación, a un ciclo, a una amistad ¿Qué sé yo? Simple y sencillamente se acabó Ahí nosotros de repente nos negamos a dejar ir a la persona Entramos en conflictos y empezamos a tener resentimientos hacia esa persona Porque nos abandonó Simple y sencillamente no los perdonamos Los odiamos porque nos dañaron Y bueno no sé mis ángeles Pero yo creo que cuando no perdonamos Cuando salimos de una relación Y tratamos nosotros de obligar a la persona A seguir en la relación Porque nosotros no queremos que termine Pues nosotros mis angelitos Estamos haciendo lo mismo que con el sobre de galletas Queremos sacar galletas de un sobre Donde ya no hay más galletitas Ya no las terminamos, se acabaron Tenemos la envoltura como recuerdo de esas galletas Pero las galletas ya no están en el sobre Pero el punto es que después de que las galletas No las terminamos Y porque la persona ya no quiere estar a nuestro lado O porque se fue o por lo que sea Comenzamos a odiar a la persona Y cuando odiamos a alguien Y ese alguien del cual vivimos nosotros pendientes Está tan ocupado, siendo feliz Que rara vez piensa en nosotros Pues también estamos intentando sacar galletas De una envoltura vacía ¿Por qué? Porque estamos pensando todo el tiempo en esta persona Y esta persona pues ya está en su vida y en su mundo Pero nosotros seguimos con nuestro sobre vacío de galletas Yo creo, mis ángeles Que en este canal nunca me he caracterizado en mis mensajes Por aconsejarles Sufre y no pares de sufrir Porque tu sufrimiento hace que Dios se apiade más de ti El sufrir es congraciarnos con Dios, etc. ¿Por qué? Porque yo dudo mucho que el sufrimiento nos acerque a Dios de alguna manera Todo lo contrario, mis angelitos Dudo que Dios quiera vernos sufrir Y dudo mucho más que Dios esté feliz De vernos duros de cabeza Que no entendamos que se acabó una relación Y estemos duros Que dale con que yo quiero volver con esa persona Diosito, por favor, que me perdone Que regreses Que yo lo amo, Dios mío Y total, que la persona no va a regresar Porque ya está en otro momento de su vida Pero nosotros continuamos insistiendo Dios mío, regrésame a mi amorcito Porque yo no puedo vivir sin él ¿Y qué sucede? Siempre cuando hablamos de una relación que se terminó O de lo que nos hizo otra persona Nos olvidamos de qué hicimos nosotros a esa persona O qué le dijimos a esa persona nosotros Porque como nosotros estamos viviendo nuestro duelo y nuestro dolor Pues nuestra mente todas esas cosas las cancela inmediatamente Así que en un minuto borramos todo lo que le dijimos Y le hicimos nosotros a la otra persona Y lo único que tenemos presente Es que nosotros estamos viviendo nuestro dolor Y en nuestra mente las cosas tendrían que ser como nosotros lo teníamos planeado ¿A qué me refiero con esto? Es decir, yo me casé para toda la vida Pues sí, mis ángeles, cierto Se casaron para toda la vida Pero ahora habría que ver qué es lo que piensa la otra persona Habría que ver si no aparece alguien más en la vida de ustedes, mis angelitos O si no aparece alguien más en la vida de la otra persona Y no, abuela, es que fulano de tal o fulana de tal Me ha hecho tantísimo daño Que tú no entiendes Pues, ok, mis angelitos De acuerdo Les han hecho mucho daño Pero yo aquí yo digo Y tomando en cuenta nuestro libre albedrío Si les estaba haciendo tanto daño ¿Por qué decidieron quedarse con esa persona? ¿Acaso les pusieron un arma en la cabeza? ¿O los obligaron de alguna manera a que se quedaran con esa persona? En este tipo de cosas de las relaciones Nosotros tenemos elección Nosotros decidimos qué queremos hacer O qué no queremos hacer Es decir, tenemos la libertad de tomar nuestras decisiones Es muy diferente cuando no tenemos elección Es decir, nos subimos a nuestro coche Nosotros vamos bien Vamos de regreso del trabajo a nuestra casa Y de repente un borracho se estampa contra nuestro auto Y en ese momento nosotros vamos a dar a un hospital O por el golpe que nos dio la otra persona Sin querer atropellamos a alguien más Y nosotros tenemos esa sensación de culpa De que le hicimos daño a alguien Sin tener nosotros nada que ver O bien cuando alguien se mete a nuestra casa Decide hacernos daño Nos asalta, nos daña, etc. Ahí tampoco no tenemos elección Es una persona que se le ocurrió dañarnos Y una persona sobre la que nosotros Ni sabíamos que iba a estar en nuestra casa Ni sabíamos que nos iba a dañar Eso sí son accidentes que no decidimos Y que por lo tanto Pues ahí sí hay algo de razón En enojarnos con la vida O de repente decir Pero por qué me pasó esto Si yo no lo merecía Pero en situaciones de pareja En situaciones de familia De amigos, etc. Ahí sí nosotros tenemos elección Mis ángeles ¿Por qué? Porque somos dueños de nuestra vida Y tenemos nuestras facultades físicas y mentales Ahora sí que en total capacidad No hay una disculpa Para quedarnos donde nos están lastimando Así que yo creo Mis ángelitos Que en estos casos Sí es muy conveniente Agarrar nuestra responsabilidad De nuestros actos Y recordar que para que falle Una relación Una amistad O una situación de familia Se necesitan dos personas También en otras ocasiones Decimos y hacemos cosas Que sin saberlo Están lastimando a otras personas Pero muchas veces No somos conscientes de estas cosas Porque estamos acostumbrados A decir y hacer algunas cosas Que pues ahora sí que ignoramos Que están lastimando a otras Incluso muchas veces Estando en pareja Comenzamos a alejarnos Sin darnos cuenta Ya sea porque algunas personas Dejamos de arreglarnos O ya sea porque sin sentirlo Comenzamos a ignorar a la otra persona Ya nos preguntan ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien Este... Ay mira Te ves muy bien Gracias Vas a venir a comer No sé O sea Ya las respuestas son Secas Y empezamos a alejarnos De la persona De un momento a otro Dejamos de hablar De la relación Y todas las conversaciones Se centran en lo caro Que está todo en el mercado En las facturas Que hay que pagar En los niños En puras cosas Que son totalmente ajenas A la relación Como pareja O como familia Que sucede Que en un momento Cuando son parejas Sobre todo Comienzan a centrarse Más en los defectos De la persona Que en las cualidades Porque simple y sencillamente Dejamos de ver Esas cualidades En la persona Todo lo que dice Ya se está mal Y pues lamentablemente Nos olvidamos De que alguna vez Esa persona Tenía tantas cualidades Que hizo que nos enamoráramos De esa persona Y este tipo de cosas Sin darnos cuenta Pues van matando La relación Poco a poquito Mis angelitos En otras ocasiones Nos toca La terrible suerte De que aparece Otra persona Con la idea De ese hombre O esa mujer Me encanta Y no me importa Que tenga marido O que tenga mujer Yo lo quiero Para mí Voy a tener Esa persona Y se vuelcan A conquistar A esa persona Que posiblemente En ese momento En el que aparecen Estas otras personas Estás siendo ignorado Por la pareja Así es de que Es relativamente fácil Que caigan En ese tipo De situaciones Aunque claro Mis angelitos Como se los he dicho En otras ocasiones Cuando nosotros Empezamos a andar Con un hombre O con una mujer Que está casado O que tiene pareja Pues sencillamente Esto equivale A construirnos Una casa Sobre un lago Sin ningún Cimiento Mis angelitos Así que ¿Qué sucede? Pues esa casa Tarde o temprano Se va a hundir Porque está construida Sobre las lágrimas De una familia ¿De cuál familia? Pues de la que están Destrozando Mis angelitos Porque cuando aparece Una tercera persona No solamente sufre La pareja De esa persona También sufren Los hijos Y todo este sufrimiento Mis angelitos Tarde o temprano Nos pasa factura Porque olvídense De eso De que cuando morimos Nos vamos al infierno No mis ángeles Vivimos en el infierno Y lo que nosotros Hacemos en este mundo Lo pagamos Aquí en este mundo Y las facturas No se crean Que llegan Cuando estamos bien No, no, no Esas facturas Nos van a llegar Cuando estamos Muy mal Cuando tenemos Un montón de problemas Es cuando la vida Nos manda Este tipo de facturas Y ustedes Mis angelitos Estarán diciendo Ahorita Ay abuela Pero por qué Dices eso Si él o ella Sufre al lado De esa persona Me lo ha dicho Es una bruja Malvada La mujer Lo golpea Lo regaña Lo insulta Delante de los amigos No, no Abuela No sabes Todo lo que Sufre Este pobre hombre Yo lo he visto Llorar Mientras me cuenta Todo lo que le pasa Igual los hombres No abuela Es que no sabes Ese fulano Cómo la trata La maltrata Muchísimo Mira a veces Trae hasta golpes La pobrecita Y yo pues No tengo Lo suficiente Para sacarla De vivir Con este desgraciado Pero ella realmente Está sufriendo Mucho Con esta persona Y yo aquí Les pregunto Mis angelitos ¿Será Mis ángeles Que es así La cosa? Porque yo No sé Ustedes Pero Pues para mí Que este tipo De personas La gran mayoría Lo que quieren hacer Es hacerlos Creer a ustedes Que están viviendo De esa manera Pero no es Del todo cierto Más bien Quieren salir De la rutina Y no les importa Ponerles en peligro A ustedes Si, si Mis angelitos A ustedes Ponerlos en peligro Ay pues Como que ¿Cuál peligro Mis angelitos? A ver Mis angelitos Cuando alguien Nos ama ¿Ustedes realmente Creen que nos van A exponer A malos momentos Con otras personas? ¿Ustedes de verdad Creen que una persona Que les ama Los va a exponer A que andando En la calle Tomándose un café O algo Alguien llegue A quererlos A bofetear O agarrarlos Del cabello Etcétera? No, ¿verdad? O a un escándalo Delante de Medio mundo Que sobre todo Las mujeres La pasamos muy mal Con ese tipo De cosas Yo, gracias a Dios Nunca me he visto En uno Pero si los he visto Y siempre La que queda Mal parada Es la mujer ¿Ustedes de verdad Creen mis angelitos Que si un hombre Las quiere Realmente O una mujer Quiere realmente A un hombre No arregla Primero su situación Y después Trata de iniciar Una relación Con ustedes ¿Cuánto le pueden Importar A una persona A la que No le interesa Que ustedes Sean señalados Y que ustedes Tengan problemas Ah, ¿verdad? Y yo sé Que me oigo Terrible Porque muchos De ustedes Tienen relaciones Con personas Que están casadas En este momento Con historias Súper tristísimas Ya sé Mis ángeles Más de una vez Las he escuchado Esas historias Para después Darme cuenta Que son Puras mentiras Así que ¿Qué sucede? Pues mis angelitos Inician una relación Un triangulito Amoroso Donde las mujeres Generalmente Terminan siendo De cuatro letras Y los hombres Muchas veces En la cárcel Porque resulta Que entre hombres Realmente se hacen daño Cuando hay pleitos De faldas Y en el caso De los hombres Muy particular Muchas veces Esa mujer Por la que pelearon Termina con Otro caballero Y ya con el camino Libre Pues ¿Qué creen? A ustedes Que se pelearon A muerte Por defender Al amor De su vida A esa mujer Casada Pues resulta Que no le lleva Ni siquiera Una manta Para el frío Y mucho menos Cigarros Eso sí Les va a prometer Que les va a llevar Sus tarjetas De teléfono Pero no las vuelven A ver Mis ángeles A ellas Lo que les interesaba De ustedes Eran los momentos Agradables Pero pues en la cárcel Pues no No se los pueden dar Y tercos Pero es que me ama Ok mis angelitos A ver Explíquenme ¿Cómo es eso De que los aman Con locura? ¿Cómo es eso De que hay una relación De amor Donde sabemos Que la persona Que amamos Va a ser señalada Por todo el mundo Donde sabemos Que esa persona Que amamos La van a agredir No solamente Nuestra pareja También la familia Porque la familia Nunca se va a olvidar De que rompieron Un matrimonio De que hicieron Sufrir a los hijos De ese matrimonio Y ustedes Muchas veces Ni siquiera llegan A pisar la casa De la madre Del susodicho Porque las mamás Resulta que les dicen No yo en mi casa No quiero de cuatro letras En mi casa Solamente Entra tu mujer ¿Por qué? Porque luego Nos castigan Con los nietos Y lógicamente Uno de Mamá de caballeros Pues no quiere problemas Con las mueras Porque después Porque después Los niños ¿Qué pasa con ellos? A esto hay que agregar Que a las mamás No nos agrada Que nos hagan llorar A los nietos Entonces Estas son situaciones Realmente difíciles Mis ángeles Y si esto Mis angelitos Ya les parece Bastante malo Déjenme decirles Que aquí No se acaba Todo Porque tanto Para el hombre Como la mujer Lo que sigue Es la desconfianza De todos Los amigos Mis angelitos Porque con eso De que resulta Que les gustan Las personas Casadas Con compromiso Pues nadie Les va a confiar A su pareja Mis angelitos ¿Por qué? Porque ustedes Están demostrando Que tienen Muy poquitos valores Que no les importa Poner por encima De sus conciencias Y sus valores Sus instintos Porque la persona Era preciosa Y les interesó Un bledo Que fuera casada O tuviera pareja Como les encantó La persona Y era tan sexy Y tan maravillosa Pues que me importa Que sea casado O sea casada Y créanme Mis angelitos Que esa disculpa De que Ay no Es que sufre tanto Es que tú no sabes ¿Eh? Pero sufre tanto En su matrimonio Él o ella La maltrata Tanto Su pareja Créanme Mis angelitos Que esto Las personas Que los escuchan Les van a poner Cara de Ay sí Pobrecito Pero por dentro Van a estar pensando Pero no se te olvide Que sigue estando casado O sigue estando casada Y inmediatamente Piensan Pues mira Chulis Alejadita De mi marido Porque te gustan Los hombres ajenos Ay no Pero es que Ellos sufren Sufren tanto A ver Mis angelitos Yo los invito A ir a su cocina Y poner su manita Blanca Sobre la hornilla Caliente De la estufa ¿Cuánto tiempo Creen ustedes Que van a aguantar El fuego De la hornilla? Nada ¿Verdad? Lo más seguro Es que saquen La manita En cuanto empiece Aquello a arder Inmediatamente A la llave Continúan a sus lados Los dos Y cuando terminemos No hay niños De por medio Sobre todo Es tan sencillo Como agarrar Un abogado Y quiera o no La persona Igual los divorcian Así es de que Pues no estoy yo Muy segura De que realmente Una persona Viva con otra A pesar de que Le lastime Más bien creo Que están perdiendo El tiempo Divirtiéndose Un ratito Sin arriesgar Su matrimonio Ah porque Eso si les dicen Pero no se te ocurre Hacer un escándalo Porque estoy por pedirle El divorcio Y si se entera Que ando contigo No me va a querer Dar el divorcio Y hay otras Que dicen No No es que Ella me persigue A mi Sabe que su marido No la quiere Pero ella me hace Escándalos A ver mi amor Que te roben la bolsa O que se lleven Tu coche A ver si no vas Y le pones una gritiza A la persona Para que te devuelva La bolsa O el coche Muchas veces No es que quieran A la persona Ya es un tema De amor propio Muchas veces Después de que Dejan al amante Inmediatamente La esposa O el marido Los deja Y se va a otro lado Por el simple hecho De decir Yo lo dejé No se burló de mi Así es de que No hay que creernos De este tipo de cosas Mis ángeles Yo tengo una amiga Desde la secundaria Que ella se enamoró De su jefe Que era casado Por supuesto Que todas las amigas Le dijimos Oye El hombre es casado ¿Cómo crees? Aparte es más viejo Que tú ¿Dónde crees Que te vas a quedar Con este hombre? No le interesó No es que me compro Un coche Y es que es maravilloso Y es que es lindo Y es que la esposa Le hace la vida miserable Y aparte va a dejar A la esposa Y se va a casar Conmigo Ay no es que la mujer Es tan perversa Ustedes no saben Todo lo que le hace A este pobre hombre Pues miren Mis ángelitos Duró 20 años Con este señor Le hizo 4 hijitos Perdió toda su juventud Porque quiero que sepan Que era de esas mujeres Que tenía súper pelazo Cuerpazo Todo maravilloso Pero después de 4 hijos Y con los años Pues todo se va perdiendo La belleza nos dura Muy poquito A la gran mayoría Pero ella Seguía confiando En que él iba a dejar A la mujer Primero cuando los niños Eran chicos Espérame A que los niños crezcan Porque no quiero Causarles un trauma Adelante Después crecieron los hijos Espérate a que se gradúen Para no hacerles daño Porque no quiero ser yo El culpable De que vayan a dejar Las carreras Ok Me espero No Espérate a que se casen Porque no me gustaría Que después ellos piensen Que no tienen derecho A ser felices No Hasta que se casen Pues se le casaron Todos mis ángeles Creo que le quedaba una Nada más en casa Y por azar es el destino Mi amiga Conoció a la hermana De esta mujer En un lugar Al que íbamos A hacer ejercicio Con bicicletas Ahí conocimos A esta mujer Y resultó Hablando con ella Sin saber ella Que la otra Era amante De su cuñado Pues resultó Que el hombre Era maravilloso Perfecto Padre Maravilloso Marido Que era un hombre Fiel Obligado Responsable Puras maravillas Mis angelitos En casa De esta mujer Que era cuñada Del hombre De mi amiga Montones de fotografías Por todos lados Que nos sacaron De las vacaciones Nos enseñaron Películas Que hicieron En París En Madrid O sea Una familia Súper unida Las fiestas De navidad Se veían Aquellas Pues parejas Súper enamoradas Por ahí Dos videos Completitos De reafirmaciones De votos Ya saben Esos que hacemos Con las parejas Después de 10 años O de 20 Dependiendo Cual sea la costumbre Donde te vuelves A casar Vuelves a hacer Una fiesta Y vuelves a decirle A la pareja Que la quieres Pues fotografías De las graduaciones De las bodas Ya saben La familia Perfecta Mi amiga Por supuesto Destrozada Por dentro Pues les cuento Que cuando mi amiga Encaró A este hombre Y lo puso Entre la espada Y la pared De yo O tu mujer Porque ya estoy harta Ya pasaron Muchos años Mis hijos Están todavía Chicos El tipo Sencillamente Le contestó Pues lo siento Tú ya sabías Que yo era casado Lo siento mucho No la puedo dejar Es la madre De mis hijos Tenemos una vida Juntos Yo no voy A botar Todo lo que he Construido A su lado Y mucho menos La voy a lastimar A lo que por supuesto Mi amiga respondió Óyeme ¿Qué te pasa? Pero a mí Sí que me vas A lastimar ¿No? O sea Arriba de mí Sí puedes brincar Pues qué creen Mis ángeles El hombre Solo le reafirmó Tú ya sabías Que yo era casado Y no te interesó Si me creíste Que la iba a dejar Ese fue tu problema Y otra cosita Si te atreves A molestar A mi mujer Te vas a arrepentir Porque te quito coche Te quito casa Te dejo de dar dinero Para los muchachos Y a ver qué haces ¿Resultado Mis angelitos? Pues mi amiga La fecha Vive pensando Cómo lo va a dañar Cómo le va a hacer daño Y qué pasa El hombre sigue Con su vida De lo más feliz Le deposita Una cantidad Cada mes Y él continúa feliz Pero Eso es en la actualidad Dos años No le dio Un solo centavo ¿Y por qué no le dio dinero? Bueno Porque mi amiga Agarró Fue Le montó Tremendo escándalo A la mujer De este hombre Y la mujer Déjenme decirlo Que muy dama La mujer salió Le dijo ¿Quién es usted? Soy fulana de tal Y la mujer le dijo Mire señora Yo sé de su existencia Desde hace mucho tiempo No sé quién será usted Yo sé que tiene hijos Con mi marido Pero lo que haga mi marido De la puerta de mi casa Para afuera Eso es asunto De mi marido De la puerta de mi casa Para adentro Es mi marido Y de eso yo le respondo Cualquier problema Que tenga que resolver Lo resuelve con él Pero mientras tanto A mi casa No regrese a molestarme La mujer Pues lógicamente Lo perdonó Él continúa Feliz de la vida Sigue viajando Por todos lados Con los hijos Y con la mujer Y mi amiga Como apestada Mis ángeles Porque el resto De las amigas Todavía A pesar del tiempo Que ya pasó No la invita Ninguna a su casa Y mucho menos Dejarla sola Con sus maridos Mis ángeles Cuando nos vemos Nos vemos En VIPs En Zambos O en algún lugar Pero a su casa No la mete nadie ¿Por qué? Porque todas Tienen la idea De que pues Le gustan los casados Y jamás la dejarían Sola Con una de sus maridos Porque como ahorita Ella es la única Que no tiene marido Pues ya se imaginarán Y la gran pregunta ¿Valdría la pena Que una mujer Tan hermosa Con tanta vida Por delante Con muchas posibilidades De haber crecido En la carrera Que estudió De haber hecho Un buen matrimonio Porque ella Es de muy buena Familia También ¿Cómo es posible Que haya terminado De querida De un tipo Que siempre la vio Como algo Para entretenerse Así que si me preguntan A mí Si valió la pena Pues no Y si le preguntan A ella Va a decir Pues no Y voy a ver La manera De perjudicarlo Y esta es la vida Mis ángeles De una mujer Que se mete A andar Con hombres casados El 90% Del tiempo Sale perdiendo Por otro lado No se olviden Lo que sucede Y de eso No me van a dejar mentir Delante de la gente Las presentan Y todo el mundo Les sonríe Pero en cuanto Se dan la vuelta Esa es la querida De él A la esposa Yo la conozco Ay ¿Cómo que es la querida? Sí Esta es una Tal por cual Aunque sean Buenas mujeres El solo hecho De andar Con un casado Ya me las quemó Mis angelitos Y si ya sé Lo que están pensando Todo con las mujeres No, no, no Ahí les va El otro lado De la moneda Pues también Tengo por ahí Una con un galán Del otro lado Tengo un amiguito De la infancia El que era El guapo De guapos De nuestras juventudes Nunca fue feo Desde muy jovencito Ya era bastante guapo Ya se la saben Rubio De ojo azul Alto Acuerpado El muchacho Muy educado De buena familia Tenía todo El muchacho Para que le fuera Súper bien En la vida Pues ándenles Que se enamoró De una chica Que tenía bastante Mala fama Entre los amigos Pero como todos Los hombres Lo prohibido Es lo que les encanta Ya se la saben La chica Pues Para que les voy a mentir Mis ángeles Tremendo cuerpazo Que todas Volteábamos A verlas En aquel entonces Se usaban mucho Las motocicletas Y el grupito De amigos Nos juntábamos En una glorieta Donde Pues ahí andábamos Un ratito El moto Platicábamos Nos tomábamos Una nieve Y demás Y un día Yo me acuerdo Que llegó La mujer esta Con un pantalón Que era de encaje Eran los tiempos En los que se usaban Esos pantalones De encaje Este No mis ángeles Hasta las mujeres Estábamos embobadas Viendo a la mujer De cara no era Muy bonita Pero tenía un cuerpo Que Dios mío Yo creo que cualquiera La envidiaba Del cuerpazo Que traía La mujer esta Ahora sí Que era el tipo De mujer Que paraba El tráfico Pero precisamente Por esta situación Y que la mujer Era pues Bastante fácil Pues la chica Pasó por Todos los amigos Que nos juntábamos En ese tiempo Hasta que Este amiguito Que les digo Pues decidió Que se iba a casar Con ella Pese a que Todos los amigos Le dijeron Oye estás tonto Cómo vas a hacer eso Ya todos la conocemos Cómo se te ocurre Que te vas a casar Pues no me importa Yo me caso Porque yo la amo ¿Se acuerdan De aquella canción Del Siete Machos De Cantinflas? Pues hagan de cuenta Yo quiero a mi Lupe Y yo quiero a mi Lupe Y yo quiero a mi Lupe Y que se casa Con Lupe Mis Angelitos Y el papá Que gozaba De solvencia económica Le dijo Que si te quieres Casar con ella Adelante Pero no esperes Apoyo de mi parte Salvo de trabajo Y de prestarte Un lugar para vivir Pero a tu nombre No vas a tener Absolutamente nada Porque yo no quiero Que mis cosas De mi trabajo Terminen en manos De esta fulana Él se casó Con ella Tiene dos hijos Preciosos Con ella Muchachos Ya en estos Momentos Profesionistas Casados Les ha ido Muy bien En la vida En la actualidad El terreno Donde él tenía Su casa En la parte Del jardín Hizo Dos casas Así es de que Él vive en una casa Y los hijos Viven en las otras Dos casas Es un solo portón Y vive tranquilamente Con sus hijos Los nietos Y las nueras Ahí todos Súper a gusto Pero no siempre Fue así Mis ángeles Él trabajaba En una empresa Del papá De esas De máquinas Industriales Le iba bastante bien Pero tenía que estar Yendo de Guadalajara A Monterrey Y de Monterrey Guadalajara Todo el tiempo Por la maquinaria Que vendía Y bueno Entre los amigos Ya andaba el tiqui tiqui De que la mujer Le ponía los cuernos Porque no faltaba El que decía Oye Yo vi a la mujer De fulano de tal Que salió del cine Así y así Asado Con tal persona Oye Yo vi a fulana de tal Comiendo con tal persona Pero pues A él Cuando le decían algo En lugar de averiguar O de agarrar Un investigador privado Para garantizarse Que no le estuvieran Poniendo los cuernos Él siempre decía Claro Claro Es pura envidia De parte de ustedes Porque como mi mujer Está guapísima Pues todos se quedaron Ardidos Porque se casó Conmiga Son puras mentiras Ella sería incapaz De engañarme Y lógicamente Pues la mayoría De los amigos Lo fuimos aislando A él Porque la mujer Pues Se reía De una manera Súper escandalosa Y el vocabulario Que tenía Era sumamente Ordinario Mis angelitos Yo no digo Que no Por lo menos Aquí en México Todos nos echamos Nuestras palabrotas Cuando estamos Entre amigos Pero hay formas De echarnos Esas palabrotas Lugares Para echarnos Esas palabrotas Y decir palabrotas No tiene nada Que ver Con vulgaridad Pero cuando usamos La vulgaridad Pues si ya son Situaciones Muy incómodas Y este amigo Pues siempre se la pasaba Tratando de disculpar A la mujer Todo el tiempo A cualquier lugar Que iban Virgen Santa Una ocasión Me acuerdo En la boda De una amiga De nosotros Que se puso La mujer Hasta arriba Se quitó Los zapatos Mis ángeles Trae un vestido Precioso Eso si Pero se quitó Los zapatos La mujer Empezó a sacar A los maridos De otras De las invitadas A bailar Ya se imaginarán Los bailecitos Que andaba haciendo Esta Mujer Se abrazó De un pilar Y ahí De un show Mis ángeles Que madre mía Yo creo que Un show De Lil May Un show De Olga Brinsky Que estaban De moda En aquel entonces No hombre Uno de Wanda Seu Le quedaron Chiquitas Todas El caso Es que a partir De ese momento Pues ya nadie Lo invitaba A ningún lado Porque decían No espérate Después vamos Después vamos Vamos a terminar El evento Con pleitos Llantos Y demás Ah porque Después del show Se puso a gritarle A nuestro amigo De todo Y terminó llorando Ya se imaginarán El super show Y el punto Es que ya Todo el mundo Empezó a dejarlo A él De ladito Ya nadie Le hablaba mucho O sea Le hablábamos Fuera de Su matrimonio Pero ya Para eventos Sociales Dentro de los Que tenía Que traer A su mujer Pues ya No nadie Lo invitaba Precisamente Por ese detalle Pero el caso Es mis angelitos Que un día Él se enferma Estando En Monterrey Así que Se regresa A su casa Y llegando Al aeropuerto Le habla A su mamá Para avisarle Que no se sentía bien Que pues El hermano De él Es médico Entonces le preguntó Que si le podía decir Que si podía ir A su casa Para revisarlo Porque se sentía muy mal Y pues Pues ya iba él Para su casa Y la mamá Le dice Oye Que bueno entonces Que tu mujer Me trajo a los niños Ah Como que están los niños Contigo Si si es que Vamos a ir a la playa El fin de semana Y pues nos los vamos A llevar Ok mamá Muchas gracias Yo espero A mi hermano Para ver que va a pasar Porque si si me siento mal Pues llega mis ángeles A su casa Todo Apagado Pues que se está pasando Seguro esta no ha de estar Se mete a su casa Ve por allá En el jardín Unas velitas Prendidas Se sale Pues que se encuentra La mujer Enrollada en el jardín Con un hombre En situación Muy poco gratas Justamente como se la estarán Imaginando El resultado Mis angelitos Ya saben El orgullo De hombre herido Que no los deja Pensar con claridad Pues andenles Que agarro una pala Atacó a este hombre Y lo mató ¿Qué pasó? Pues se aventó Dieciséis años En la cárcel Por esta mujer Que no valía La pena En lo absoluto Y quedé pilón Después de que lo mandan Preso a él No solamente No asistió al juicio Ni lo fue a ver Una sola vez Inmediatamente Todo lo que había Facturas En la casa Vendió muebles Vendió coches Vendió todo lo que pudo Agarró a los dos niños Los llevó con la mamá De mi amigo Le dijo que ella Pues no se podía hacer cargo De los niños Que lo sentía mucho Y la señorita Se fue con otro caballero Y adivinen Mis angelitos El caballero En cuestión Era el mejor amigo De este hombre Que fue a parar A la cárcel También por ahí Se lo engatusó El hombre Dejó a la mujer Dejó a sus hijos Y se fue a correr Mundo Con esta mujer Cuando se le acabó El dinero Porque resulta Que este hombre No tenía tan buena Posición económica Pues que creen Que se regresa Con las alitas rotas A buscar a la esposa Y a los hijos Y gran sorpresa La mujer se le casó Se fue a vivir A otro lugar Y este se quedó Como el perro De las dos tortas Sin una Y sin otra Porque por andar De caramba Y de pilón Sin posibilidad De que le ayudara A ninguno de los amigos Porque después De lo que le hizo A este hombre Pues nadie le volvió Hablar Me incluyo Porque yo a la fecha No le dirijo La palabra A este señor Y ustedes dirán Pero por qué Si un error No, no es cualquier error Porque resulta Que mi amigo A este muchacho Lo apoyó siempre Desde que estaban En la universidad Y resulta Mis angelitos Que pues cuando Nadie le quería Dar trabajo Nadie lo ayudó Él le ayudó Después se murió La madre de él Tuvo una pelea Muy dura Con el cáncer Adivinen quién pagó Su mejor amigo Que después fue A dar a la cárcel Por esta mujer Con la que se fue él Así es de que no Por supuesto Que nadie lo perdonamos Porque pues un traicionero No es bien visto En ningún lado Mis angelitos Son judas Pero como podrán ver En estos casos Que les acabo de contar Mis angelitos Aquí no fue mala suerte No fue castigo de Dios Ni mucho menos Fueron decisiones Mal tomadas Mis angelitos Fueron acciones Que tomaron Estas personas Esperando que les fuera bien Pero pues apostaron Al gallo perdedor Y bueno Pues ya lo dicen por ahí Toda acción Tiene una reacción Y como verán No es una cuestión De que le vaya mal A la gente Ahora sí Que tenemos El resultado De nuestras acciones Y aquí mis angelitos Pues hay una de dos O seguimos adelante O no la pasamos llorando Nos quedamos ahí Revisando Por qué nos dejó La persona Por qué nos hizo aquello Ay por qué nos hirió No avanzamos Absolutamente En nada En nuestras vidas Y nos esperamos A que nos encuentre La muerte Y pues adiós Vida desperdiciada Por tontos O bien por otro lado También podemos Seguir adelante Darle vuelta a la página Y tratar de encontrar La felicidad No necesariamente Con esa persona Porque no nos quería Y eso De gastarnos la vida Con una persona Que no nos quiere Pues yo creo Que no es una buena idea Y bueno Por supuesto Que del otro lado Tenemos los problemas Familiares Y creo Que estos problemas Familiares Sin duda Son los peores Dolores Y las peores Traiciones Que nos pueden dar En la vida ¿Por qué? Porque la familia Nos conoce Perfectamente bien Saben cuáles son Nuestras debilidades Saben dónde Nos lastiman Saben dónde Nos van a doblar De dolor Si quieren hacerlo Porque nos conocen Desde que éramos niños Nos conocen Lo bueno Lo malo Y si no nos conocen Nada Lo que nos inventen Se los van a creer Porque son nuestra familia Y si lo dice Gente de nuestra familia Por supuesto Que es cierto Y si ahorita Yo estuviera En chat Online Que Bueno La intención Es hacerlo online Porque De hecho Todo lo que estoy hablando Lo puedo seguir En guión después Pero No estoy todavía Muy segura De qué hacer Posiblemente Si lo voy a subir Como directo Para practicar Un poquito Después lo elimino Y subo este Todavía no sé Pero por ahí vamos Mis ángeles Pero yo creo Que si nos ponemos A preguntar De quiénes son Las peores traiciones Que han sufrido Yo creo que muchos Vamos a terminar Llorando en ese chat Mis ángeles Porque nos vamos A acordar Que a la mayoría Nos dañaron Porque Simple y sencillamente Nos conocían Muy bien Y nosotros Confiábamos en esas Personas Que nos dañaron Y como es Y como es La familia Pues ahí sí Nos vamos a poner A llorar Es que me lastimaron Es que no me agradecieron Todos los sacrificios Que yo hice Por esta familia No abuela Es que nunca Les importó Que yo sacrificara Mi tiempo Y mi dinero Y jamás Me agradecieron Nada Y saben Que es lo peor De esto Mis angelitos Que cuando Uno les dice Es que yo Sacrifiqué Tal y tal cosa Por la familia Nos contestan Un rotundo Pues lo hiciste Porque quisiste Nadie te obligó Yo nunca te pedí Que hicieras eso Tú lo hiciste Porque tú quisiste Es tu riesgo Oye Pero lo hice Por ti Pues ni modo Fueron tus decisiones Yo no sé Y eso Ah Como duele Mis angelitos Eso duele mucho Y se tarda Uno muchísimo Tiempo En superarlo De hecho Pero aquí Yo les vuelvo A preguntar Mis ángeles Y eso Nos soluciona El sufrimiento Mis ángeles Nos devuelve Algo De lo mucho Que dimos Eso va a ser Que estas personas Paguen De alguna manera Lo que nos hicieron El odiarlos El estarles Regalando Nuestro Tiempo Diciendo Es que un día Me voy a vengar Etcétera Cuando esas personas Tal vez ni siquiera Se acuerdan De nosotros El odiar Y el repasar Cada día Lo que nos hicieron Nuestros familiares Hace 5, 10, 15, 20, 30 años ¿Nos va a devolver algo Mis ángeles? ¿Siquiera nos va a dar Algo de paz? Yo me pregunto No, ¿verdad? Claro que no Mis ángeles La gente se olvida Y continúa Y la gente Que se queda En su pasado Pues es siempre La que va a sufrir más ¿Por qué? Porque no va a vivir No va a avanzar Y yo aquí Mis ángeles Cuando yo les digo A ustedes Que sean buenos Que sean comprensivos Cuando yo a ustedes Les digo Que perdonen Yo no se los pido Para los demás Mis ángeles Claro que no El perdón No es para los demás Mis ángeles Porque yo creo Que el perdón Como tal No existe del todo Y ustedes dirán Pero porque dices Eso abuela Yo he perdonado ¿Están seguros Que han perdonado? Porque el perdón Mis ángeles Es olvidarnos De un daño Que nos hicieron Y yo les aseguro Que más de la mitad De ustedes Que me están oyendo Si tratan De perdonar Tratan Más bien Cancelan un poquito Lo que les hicieron Pero el recuerdo Ahí está Y en cuanto La persona Les vuelve a hacer algo Vuelven a sacar Ese expediente Y le dicen Ah Pero te acuerdas Cuando me hiciste Tal y tal cosa Entonces no olvidamos Mis ángeles Aplazamos Más bien Yo diría Que disculpamos Por mientras Me vuelves a hacer algo Más bien Yo creo Que el perdón Es un Decido no pensar En eso En lo que me vuelves A hacer algo Pero no No puedo olvidarlo Porque yo ya lo tengo Registrado en mi cabecita Y cada que te veo O cada que me recuerda Algo El daño Que me hiciste Pues no No te perdono Más bien Más bien decido No hablar del tema Y por lo tanto El perdón Mis angelitos Al menos Para mí No existe Al menos No para los demás Porque los demás Son los que nos están Hiriendo Pero el perdón Si existe Para nosotros Mismos Y cuando nosotros Decidimos ser buenos Con nosotros mismos Y regalarnos Un perdón Lo que estamos Haciendo Es darnos Un respiro Entendiendo Que odiando A esas personas Y recordando Lo que nos hicieron No está afectando En la vida De esas personas En lo absoluto No, no, no Nos está afectando A nosotros En nuestra vida Porque esas personas Mis angelitos Poco o nada Se acuerdan De nosotros Pero nosotros Decidimos Regalarles Nuestra vida Y pensar en ellos Tarde, mañana Noche ¿Cómo será Que le haremos Para destruirlos? Ay De qué manera Los voy a odiar El día de hoy ¿Y qué pasa? Pues las personas De nosotros Poco o nada Se acuerdan Mis ángeles Nos encontramos De repente A alguien Y cómo estás Mal Mal Todavía no me repongo De lo que me hizo Ese desgraciado O esa desgraciada No, no Pero es que un día Lo va a pagar Y la otra persona Se les queda Habiendo el libro Y ya supéralo Fulana O fulano de tal Ya se casó Y vive muy feliz No, es que me traicionaron Y es que me hicieron Y es que un día Me voy a vengar Eh Sí Pero esa persona Ya no se acuerda De ti Ah no Pero nosotros Seguimos tercos A que un día Nos vamos a vengar Y aquí sí Mis angelitos Pues felicidades Porque un día Puede ser Ya mismo Puede ser Mañana Pasado Dentro de 100 años Dentro de 20 Qué sé yo Y mientras Llega el tiempo Pues qué creen Su vida está Totalmente Detenida Porque ustedes Por estar esperando Una venganza No están viviendo Y esto les afecta De tal manera Mis angelitos Que cuando conocen A otra persona En lugar de caer bien Y de encantarle A la persona No Empiezan a sacarles Todo su pasado Con esa persona Y qué pasa Pues la persona Se asusta Y sale corriendo Qué diferente Cuando les pregunto Tuviste pareja Sí, fíjate Que tuve una pareja Hace poco Y pues dijera Juan Gabriel Mis ángeles No te miento Fui feliz Pero con muy poco amor Oye Y lo odias O la odias No, claro que no Esa persona A mí me hizo Muy feliz En un tiempo Pero pues las cosas Cambian Ahorita esa persona Tiene su vida Yo tengo mi vida En ese momento Mis angelitos Ya le encantaron A ese nuevo galán O a la nueva galana ¿Por qué? Porque ustedes No van a dar problemas El día que se termina La relación Ustedes son personas Inteligentes Que entienden Que el amor Sí tiene fecha De caducidad Aunque todo el mundo Se empeñe en decir Que no Que el amor Es para siempre Ustedes entienden Que las cosas Pueden cambiar Y esto Lo único que hace Es atraerles Gentes a su vida ¿Por qué? Porque no están Hablando mal De su expareja Muy diferente Cuando nos ponemos A decir De todo De nuestra Expareja ¿Saben qué imagen Le dan a esa Posible nueva pareja Que están tratando? Esta persona Es tóxica Ahorita habla Así de la expareja El día de mañana Va a ser de mí Así es de que Los van a ver Salir corriendo O a ellos O a ellas Con rumbo desconocido Mis ángeles Después van a decir Es que le mando Y le mando mensajes Me dejen visto O simplemente Ya no me contestan Sinceramente Mis ángelitos ¿Ustedes les contestarían? Pues claro que no Mis ángeles Si esas personas Acaban de salir También De una situación Difícil Y ustedes Se portan Como parejas Despechadas Pues por supuesto Que van a salir Huyendo Y créanme Mis ángelitos Que quedarse en casa Todos amargados No sirve Estamos deprimidos Sin avanzar Sin disfrutar Y el estar vivos Mis ángelitos Créanme Que ya es un milagro Pero no festejan Tampoco Que están vivos Ni que tienen salud Ni que tienen un trabajo Ni que tienen una casa O familia Que les quiera No, no Están demasiado Ocupados Viendo como van A destruirle La vida A ese endino A esa malvada Mujer que los abandonó A ese troglodita Infeliz Que se atrevió A dejarlas Por otra persona ¿Y qué pasa? Mientras que ellos Están viviendo Su vida Intensamente Ustedes están Ahí amargados Díganme nada más Si vale la pena O si eso Tiene sentido Yo, mis ángelitos Sinceramente Creo que la responsabilidad Es de nosotros Nosotros tenemos Que asumir La responsabilidad De nuestros actos ¿Por qué? Porque esto es Muy importante El saber decir ¿Sabes qué? Pues sí, sí Me hicieron Pero también hice Me dijeron Pero también dije Me afectaron Pero también afecté A lo mejor No me di cuenta En el momento O a lo mejor Sinceramente No fui consciente De en qué momento Comenzaron a cambiar Las cosas Porque yo no puse La atención Que tenía que haber puesto Pero tal vez Hice algo En algún momento Que lastimó O hirió Y no fui consciente Sin embargo Pues yo dejo ir A la persona Porque pues las parejas Son de dos Y no se puede obligar A una a querer Si la otra Ya no quiere estar Aunque también Si volvemos A la familia Pues también Es muy cierto Que hay familia Que nos odia Simplemente por existir Hay familia Que nos odia Porque Sin importar Si nosotros Nos levantamos Todos los días Temprano A trabajar Si tenemos Una vida Pues medianamente Buena Les fastidia A esa parte De la familia Que no trabaja Que se ha dedicado A echar a perder Su vida Pero cree Tener derecho A lo que nosotros Tenemos Yo en algunas Ocasiones Me he llegado A molestar Mucho Cuando alguien Se atreve A decirme Es que tú Tienes mucha suerte Perdón Yo tengo mucha suerte Ah caray Suerte Es que te saques La lotería Como ya les he comentado A ustedes En otros videos Eso es suerte 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 es que Alguien te regale Una casa Suerte es que Te encuentres No sé Un portafolio Lleno de dinero Pero trabajar Día a día Para tener Lo que tenemos Trabajar Todos los días Para poder llenar El refrigerador Para que nuestros hijos Vayan a la universidad Eso no es suerte Eso se llama Trabajo El vivir Tranquilos Sin problemas Tampoco es suerte Mis ángeles Son elecciones ¿Por qué? Porque posiblemente Ya tuvimos parejas Que de repente Fueron violentas O de repente Nos gritaban O de repente No trabajaban Y nosotros Tomamos la decisión De dejar a esas personas Y continuar sin ellas Porque decidimos Que nosotros Queríamos ser felices Y estando con esa persona No íbamos a ser felices Y la persona Que nos odia Porque supuestamente Somos felices Pues resulta Que vive Golpes Humillaciones Y demás Porque la persona No quiere trabajar Prefiere la vida Cómoda Amparada por el marido Porque no lo que va a hacer ¿De qué va a vivir? Si deja al marido Así que aguantan De todo Por unos pesos Ah, pero odian A la hermana O odian Al hermano Porque ellos Viven tranquilos ¿Y cómo es posible? Toda la suerte Se la dieron a él No trabaja No hace lo posible Por tener buena vida No, 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 no Tiene más De lo que merece ¿Por qué? Porque lo decidió Un familiar Que nos envidia Y esa persona Con su odio Y demás Termina por afectarnos También tarde o temprano Y es justamente El tipo de gente Que nos odia De manera gratuita Simplemente por existir Mis ángeles Pero de cualquier manera Nunca está de más Pensar Que cuando termina Alguna relación O cuando tenemos Algún problema Pues siempre es bueno Pensar Que las relaciones Son de dos Y que algo Tuvimos que hacer Conscientes O inconscientemente Para estar en el punto En el que estamos Y bueno Para bien o para mal Fuimos afectados Mis ángelitos Y ahora Pues estamos pasando Por un proceso Bastante desagradable Donde de repente Decimos Es que yo odio A fulano Odio a mangana ¿Será eso Mis ángelitos? ¿O será que tenemos Miedo De afrontar Nuestra responsabilidad? ¿Será que tenemos Miedo A perdonarnos Nosotros? Porque aquí Como ya les dije No es perdonar A los demás Es perdonarnos A nosotros mismos ¿Será que no queremos Tomar conciencia De que los sentimientos No son permanentes Y que Pues nos guste O no Cambien? ¿O será que odiamos No tener control Sobre los sentimientos De los demás? El hecho De no poder Decidir Cuándo nos tiene Que dejar De querer Alguien O cuándo Nos tiene Que querer Pero el caso Es que odiamos Y guardamos Resentimiento Y yo les vuelvo A preguntar Mis ángeles ¿Qué ganamos Odiando? No ganamos Absolutamente Nada Mis ángelitos Lo único Lo único que ganamos Es que la gente Diga Wow El otro O la otra Ni se acuerdan Ya de este Pobre ser humano Y este pobre Todavía Sigue sufriendo Sumido En la desesperación Enfermo De odio De rabia Por una persona Que dejó De pensar En él Hace muchísimo Tiempo O en ella Porque la persona Ya hizo su vida Ya se alejó Y cada que me lo encuentro Jamás me pregunta Por ella O por él Ni los menciono Así es de que Aquí yo creo Que si tendríamos Que pensar Un poquito Si nos conviene Odiar Mis ángeles Si nos conviene Perdonarnos A nosotros mismos Y continuar O seguir alimentándonos De un pasado Que no nos sirve Para nada Y yo sé Mis angelitos Que su abuela Tiene conceptos De vida Pues un tanto Extraños Eso yo lo sé Creo Pues en Dios A mi manera A ustedes les consta Que yo la oración Que hago Fue una oración Que yo construí Para mis hijos Cuando eran chicos La única Que conozco Bien bien Es el Padre Nuestro Que también por ahí Les puse una Explicación De esta oración Creo En un Dios A mi manera Creo incluso Que tanto Que tanto ángeles Caídos Como ángeles Pues no son Todos malos Ni todos son buenos Yo estoy convencida De que hay buenos Hay malos Hay muy malos Y requete malos De la misma manera Que también Hay seres humanos Que hay buenos Hay malos Y hay de todo Y creo también Que en esta vida Mis angelitos Nosotros venimos Como cuando vamos A una escuela Y esto no es La primera vez Que lo comentamos Nosotros Vamos al kinder Después vamos A la primaria Después vamos Al instituto Después a la universidad Después tomamos Un posgrado Pero vamos Paso a paso Cada año Que pasamos En la escuela Vamos aprendiendo Cosas nuevas Llevamos ropa nueva Cuadernos nuevos Cada vez tenemos Útiles Borradores Plumas Muchas que perdemos Y algunas De esas plumas Favoritas O el borrador O el lápiz Eran nuestros favoritos Pero cuando se pierden Compramos otro Y pues nos pesó Mucho Lo que se nos perdió Porque nos encantaba Pero pues ni hablar Se repone con otro Después ya en el instituto Pues tenemos Novios Tenemos novias Los caballeros Y las mujeres Pues igual Creo que Difícilmente Recordamos Algunos nombres De repente Nos comentan Las amigas O los Ay te acuerdas De fulano O de fulana De tal Y no La Ay no Sabes que Si ya me acordé Y estas son personas Que a pesar de que No dejaron una huella En nuestras vidas Pues las conocimos Por alguna situación En algún momento Les dimos importancia Y en algún momento Estas personas Nos hicieron crecer De alguna manera Nosotros O nosotros Los hicimos crecer A ellos Nadie está Por accidente En la vida De nadie Mis angelitos Aunque si Muchas personas Que han pasado Por nuestra vida Pues si van Quedando En pasados Muertos De los que Nunca nos acordamos Hasta que Alguien No los vuelven A sacar De ahí Del pasado Y no Y te acuerdas De fulano Ay si 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 Pero cuando Revivimos A una de estas Personas Que sacamos De nuestros Pasados muertos Pues simplemente Es una manera De referencia Y si Yo sé Que el pasado Muchos de ustedes No lo olvidan Porque No es que Yo en el pasado Tuve Y dice Ok Ok Si el pasado Es tan bueno Mis angelitos Si el pasado Es lo mejor Que han tenido ¿Por qué no Intentan Ponerse los zapatos Que se ponían Cuando iban al kinder O la ropita Que se ponían Cuando eran pequeños Después de todo Era ropa muy linda Y alguna De esa ropita Y de algunos Zapatitos De esos Pues a ustedes Les encantaban En su momento Entonces ¿Por qué? Si el pasado Es tan maravilloso ¿Por qué no Intentan Volver a ponerse Todo eso De nuevo? No se puede ¿Verdad Mis ángeles? Y por supuesto Que no se puede Mis ángeles Porque su cuerpo Cambió Ustedes Cambiaron Ya no son Los mismos Que eran Cuando iban Al kinder Crecieron Han pasado Muchas cosas En sus vidas Han aprendido Muchas cosas Y ustedes Ya no son Los mismos Así de fácil Pues con el pasado Mis ángeles Sucede Exactamente Lo mismo Esos pasados Ya no Les sirven ¿Por qué? Porque ustedes Ya no son Las mismas Personas Y lo que Ese pasado Les ofrecía En el momento Que lo tuvieron En este Ya no les va A agradar Mis ángeles Buda A mí me encanta Ciertamente Yo a ustedes Con frecuencia Se los saco A colación Con diferentes Frases De él O les cuento Diferentes Anécdotas Ahorita tuve Que bajar Mucho De lo que Tenía Con lo Quendo Pero De los Nuevos Videos Que tengo Con vos Creo que Si les he Hablado En más De una Ocasión De Buda Y Lo saco Yo a colación Con frecuencia Porque Sencillamente Me fascina Y de él Déjenme decirles Que en sus Juventudes Tenía un Primo Malvado Que lo Odiaba Bueno Yo sé Que todos Tenemos Un primo De esos Un hermano Etcétera Pero aquí Viene el Aprendizaje Este primo De Buda Se dedicaba A envidiarlo A estarlo Cuidando Todo el Tiempo Estaba viendo Que era lo Que hacía Viendo Cómo era Que lo podía Perjudicar Y lo odiaba Con todo su Corazón Porque él Pensaba Que Buda Tenía todo Lo que Él no podía Tener Así que No desaprovechaba El tiempo Para atacarlo Cada que podía Y por supuesto Tratar de manchar Su imagen Como podía Por cierto Porque él inventaba Cosas Y estaba todo el tiempo Viendo de qué manera Lo perjudicaba Porque Porque a él Le molestaba Que a Buda Lo quería Todo el mundo Y querían Que vieran Que no era Ni tan bueno Ni tan perfecto Una tarde Buda Salió A reflexionar Y mientras Caminaba El primo Sabiendo Por dónde Pasaría Se subió Rápidamente A una pendiente Y dejó Caer una Roca Pues bastante Grande Planeando Que esta roca Cayera sobre La cabeza De Buda Y poderlo matar Pero cuando Buda vio Que venía cayendo La piedra Se detuvo Confiado Y miró Cómo rodaba La piedra Hasta caer Justo a su lado En ese momento Buda Miró a su primo Vio la roca Y sonrió Para después Seguir su Camino Por supuesto Que se fue Pensando Él No lograste Hacerme daño El primo Como el buen Cobarde Que era Pues no solamente Huyó del lugar Sino que trató De evitarlo Durante Toda la semana Pero al final Siendo familia Se volvieron A encontrar Y resultó Que estuvieron Con mucha gente Y estaban Por fin Frente a frente Buda ¿Qué hizo? Buda Lo saludó Con su habitual Sonrisa Y el primo Pues no podía Creer lo que Estaba sucediendo Así que le dijo Muy serio Él Buda ¿Por qué Me saludas? Traté de matarte Y aún así No te importa Buda En ese momento Volteó a verlo Y le dijo ¿Y por qué No te saludaría? Yo no estoy Molesto contigo No tengo Por qué Estarlo El primo Azorado En ese momento Le preguntó ¿Por qué? Si había tratado De matarlo ¿Por qué No estaba Enojado Con él Y por qué Lo estaba Saludando Como si nada Y encima No lo había Delatado Con nadie Buda Sonrió Y le dijo Pues porque Tú en este momento Ya no eres El mismo Que dejó Caer esa roca Con la intención De herirme Y yo en este momento Tampoco soy Ya el mismo Que estaba parado Ahí mirando Como trataste De matarme ¿Entienden esto Mis angelitos? Esto es más o menos Como lo que Platicábamos De la escuela El pasado Pues pasado es Nosotros cambiamos Y con nosotros Cambia todo Cambia nuestras necesidades Cambia nuestros gustos Cambia prácticamente Todo Mis ángeles La vida avanza Las cosas cambian Y no es bueno Estar con odios Ni resentimientos Que no nos van a llevar A nada Buda vivía En el presente Y fue feliz Mis angelitos Hasta el último Día de su vida Aquí yo ya les había Dicho alguna vez Aquello que también Decía Buda Que decía Odiar es como Tomar veneno Y esperar Que la otra persona Muera ¿Por qué mis ángeles? Porque cuando odiamos Nosotros Nos empeñamos En guardar resentimiento Y nos estamos Dañando Nosotros mismos No estamos Dañando A nadie más Nos estamos Dañando Nosotros Y pensar Que la otra persona Va a sufrir Porque nosotros La odiamos Pues es una Total tontería Mis angelitos Aquí mi consejo Es que empecemos A bendecir ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestro corazón Se limpie Y esto no lo digo Porque yo sea muy religiosa Ustedes mejor que nadie Saben que yo no voy A la iglesia Ni me arrodillo Ni voy por la vida Dándome golpes De pecho Porque ahora sí Mis angelitos Que lo último Que yo tengo Es ser santa Incluso este canal Es canal angélico Por ustedes No por mí Yo aquí soy el diablito Ustedes son mis angelitos Y como este canal Es de ustedes Pues por eso Es canal angélico No por la abuela Así es que Como esto No se los digo De manera religiosa Aquí yo más Bien voy Por el lado De limpiar Algo En este caso Cuando bendecimos Lo que estamos limpiando Es nuestro corazón ¿Cuántas veces Cuando tenemos Un dinerito Extra No decidimos Cambiar nuestro Guardarropa Ya sea el de la ropa interior O de repente Decimos Sabes que ya estoy harto De toda la ropa Que tengo ahorita Voy a comenzar A cambiarla Pero resulta Que esa ropa nueva Que pedimos Necesita espacio Y entonces Nos vemos obligados A limpiar nuestros cajones Para poder meter Toda esa nueva Ropita Que nos acabamos De comprar ¿Cómo hacemos El espacio? Pues sacando La ropa vieja Que tenemos ahí Esa ropa Que ahora es vieja Y que nosotros Vamos a sacar De nuestros cajones En algún momento Fue nueva Y algunas De esas camisetas Fueron nuestras Camisetas favoritas Y la ropa Que más usamos Nos encanta Pero como vamos A tener ropa nueva Entonces Algunas de esas Camisetas Que en su momento No queríamos Que nadie la tocara Y que Pues fueron lo mejor Que teníamos de ropa Pues van a terminar Siendo nuestras Pijamas O bien Si esa ropa Nos trae malos recuerdos Pues decidimos Meter todo A una caja Y donarlo A nuestros parientes O alguna persona Pero de lo que se trata Es de vaciar Los cajones Para poder tener Espacio Para guardarlo nuevo Pues lo mismo Sucede Con el amor Mis angelitos El amor Es uno de esos Sentimientos Sumamente volubles Que cuando lo buscamos No lo encontramos Y cuando nosotros No lo queremos Llega solito Pero una trampa Para el amor Es justamente Esa Cuando nosotros Tenemos totalmente Limpio Nuestro corazón Quiere decir Que ya está Listo Para que llegue Esa persona Especial Para que llegue Un nuevo amor Y por qué Les digo esto Porque lo acabamos De conversar Hace unos momentos Mis ángeles Acaban de conocer A una persona Tienen odio En su corazón Por la anterior Y en ese momento Ustedes les preguntan Oye ¿Qué pasó Con tu pareja anterior? Era un desgraciado Un infeliz No sabes Cómo lo odio Uy Mira cada que lo Recuerdo Incluso me da dolor De cabeza No, no lo soporto En ese momento Mis angelitas Ya hicieron salir Corriendo a ese hombre No va a regresar Así es de que Olvídense que se quede ¿Por qué? Porque ese corazoncito No está vacío Está el odio Por esa persona En el caso De los hombres Sucede lo mismo Ay mira Este Qué lindo eres Oye Y tu relación anterior Esa desgraciada mujer Me destrozó la vida No sabes El daño que me hizo Me engañó Y tuve que aguantar Tantas cosas No, 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 no Es una Baichi Una hija de ¿Para qué te digo Si no quiero Que oigas semejante? Pero mira La detesto Con todo mi corazón En ese momento Mis angelitos Esa mujer Que estaba destinada A convertirse En un nuevo amor Está escandalizada Porque ella Lo que va a estar pensando Caramba Así como está hablando De la ex Hoy Mañana va a hablar De mí Ay Qué poco hombre Qué poco caballero Cómo es posible Que platique Con una desconocida Tantas cosas Horribles De esta persona Y esa mujer Mis angelitos Más vale que la vean bien Porque no la van a volver a ver Sencillamente Esa persona Va a salir corriendo Asustada ¿Por qué? Porque está ocupado Su corazón Todavía No han olvidado A esa persona La detestan Porque no se quedó Con ustedes O porque los dañó O por lo que ustedes quieran Pero todavía está ocupando Un pedacito De su corazón ¿Qué pasa Cuando bendecimos? Bueno Muy sencillo Cuando empezamos A bendecir A la persona Que de repente Estamos Hablando Con alguien Y se nos viene A la cabeza Mentalmente Decimos Fulano de tal Yo te bendigo Fulano de tal Yo te bendigo Cada que vamos a decir Ay ese hijo de tal Por cual Esa hija De la guayaba Y la tostada Inmediatamente Nos mordemos La lengüita Y pensamos Inhalando aire Y exhalando Y exhalando Y exhalando lentamente Por la boca Decimos Que Dios La colme O lo colme De bendiciones Y a mí Que no me abandone Yo te bendigo Fulana de tal O yo te bendigo Mentalmente Lo decimos Llega el momento Que de tanto decirlo Mis angelitos El día que nos encontramos Con estas personas Sorpresa Porque en el momento Que nos despedimos Hasta sentimos Un descanso Porque les decimos Sinceramente Sabes que Me encantó Volver a verte Me alegra Que estés Muy bien Media vuelta Y nos vamos Y cuando nos vamos A subir a nuestro auto O nos alejamos Nos sentimos Hasta ligeros ¿Por qué? Porque nos damos cuenta Que nuestro corazón Está limpio Mis ángeles Y nosotros nos sentimos Felices Porque elegimos Justamente eso Nosotros elegimos Dejar de odiar Y elegimos Ser felices Y justamente En ese momento Que elegimos Ser felices Y nuestro corazón Se vacía De cualquier odio O cualquier resentimiento El amor O la persona especial Llega a nuestras vidas Mis ángeles ¿Por qué? Porque vamos a atraer Una energía igual A la que nosotros Estamos lanzando Porque desde el momento Que decidimos Desocupar nuestro corazoncito Nosotros Nos damos cuenta Que no podemos Obligar a nadie A amarnos Lo único que podemos hacer Es dejar ir Y continuar adelante Con nuestra vida Que vamos a tener Un recuerdo bonito De esa persona Pues sí Que nos hizo Mucho daño Pues sí Porque nos dejó Porque no fueron Las cosas Como esperábamos Pero nosotros Estamos dejando Partir a esa persona Porque entendemos Que no somos Los dueños De esa persona Nos damos cuenta En un momentito Que queremos ser responsables De nuestra vida Que queremos Hacernos responsables De nuestras acciones Y no queremos Volver a ser responsables De la vida Ni de las acciones De los demás Bueno Salvo de nuestros hijos Que sean menores de edad O gente que dependa De nosotros Que esté incapacitada Pues sí Pero no de nuestra pareja No de gente Que es pensante Y que está bien física Y mentalmente El punto es Que cuando perdonamos Nos estamos perdonando A nosotros mismos Y nos estamos Dando la oportunidad De continuar De seguir adelante Sin odiar Sin lastimar Y siendo felices Mis angelitos De eso se trata Este video Ayer En el Directo Que hicimos Que fue bastante Malo ayer Bueno Este Les digo Que no estoy muy segura Si lo voy a hacer En directo O si Se los voy a subir Así tal cual Lo más probable Es que borre El directo Que haya hecho En caso de que Ya lo haya hecho Y le suba Este video Donde me puedo Expresar Un poquito mejor Porque les cuento Que en los directos Estoy viendo el chat Estoy leyendo Y me estoy distrayendo Así que no me concentro Y comienzo hablando De una cosa Y yo creo que termino Hablando de otra Y no les doy El tiempo De leerlos Y aunque al final Del video Ya quiero platicar Con ustedes Pues resulta Que ya se me fueron Todos los mensajes Entonces yo creo Que lo que vamos a hacer Con los directos Los sábados Nos vamos a dar Un tiempito Únicamente Para platicar Y yo creo Que los videos Los vamos a seguir Haciendo como este El cafecito Con la abuela Nos lo echamos Normal Y platicamos Del video Lo platicamos Los sábados Y vemos Lo de hacernos Un grupito De whatsapp Para que se integren Ustedes Ayer fue muy agradable Ver que por ahí Estaba platicando De repente Bere Con otro De los muchachos Ve a Brisa Ve a varios De ustedes Y pensé Bueno Que bien Que se pudieran Integrar Todos Y así como Yo lo siento A ustedes Como una familia Virtual Pues ahora Si se sintieran Todos igual Ahorita que estamos Encerrados Hay muchos Que están Muy deprimidos Y pues la abuela No alcanza Para todos Mis ángeles Por más que trato Yo ocupo días De 72 horas Para poderlos Atender a todos Mis angelitos Y en whatsapp Les voy contestando A los que yo veo Que están muy afligidos O muy preocupados Pero Tomando en cuenta Que en nuestro canal Tenemos gente De todo el mundo Hay gente de Alemania Y mucha gente De España Creo que tenemos Gente de Bélgica Ahorita no me acuerdo Pero tenemos Mucha gente De Europa Y mientras que en América Estamos durmiendo En Europa Se levantan a trabajar Están despertando Así que creo que es una manera De no estar solo Ninguno Y la diferencia Entre que nos vaya Mal Que vayamos a cometer Alguna locura O no la cometamos Puede ser Esa compañía Que tengamos Aunque sea A través de whatsapp Ahorita whatsapp Incluso ofrece La oportunidad De que se puedan ver Entre ustedes Porque tienen cámaras Y hay muchos De ustedes Que están solitos Sin pareja También Hay muchos hombres Muy buenos En este canal Que no tienen pareja Porque me los trataron Muy mal Hay muchas mujeres También que están solas En este momento Que me las han tratado Muy mal Y yo creo que Si hacemos un grupito En whatsapp Donde podemos Interactuar todos Puede ser muy bueno Para todos nosotros Me incluyo Y por supuesto Si le sale Algún mentiroso Algún bribón Lo mismo En el caso De las mujeres Que nada más Quiera jugar Con alguno de ustedes Pues ahí mismo En el grupo Se pueden ventanear Para evitar estafas Y todo lo que hay En internet Pero si creo Que sería importante Pero bueno Mis angelitos Hasta aquí nos quedamos Con este cafecito Espero que perdonen Espero que dejen ir El pasado Espero que no se me Sigan aferrando A relaciones Que ya pasaron En sus vidas Espero que si están De amantes De un hombre O de una mujer En este momento Espero que reflexionen Lo que hablamos En este video Y se den cuenta Mis angelitos Que una persona Que los ama O las ama De ninguna manera Los va a exponer Salvo que los quieran De juego Pues entonces Si los van a exponer Pero una persona Que realmente Les ame Les va a dar Un lugar En su vida No de ladrones De que se tengan Que se tengan Que andar Viendo escondidas Y en lo oscurito Para que nadie Los vea Eso es terrible Es una falta De respeto Para un ser humano Que se le tenga Que andar Escondiendo El amor Es eso Es amor Y se tiene Que lucir No hay por qué Esconderlo Si una persona Les ama Realmente Que arregle Primero su situación Y que me los busque Después Pero no permitan Mis angelitos Convertirse en el juguetito De nadie Y esto va Tanto para mis angelitos Hombres Como para mis angelitas Mujeres Esos cuentos Chinos De decirles Que yo sufro mucho Y es una bruja Mi mujer O mi marido Es un desgraciado Ya les dije Y díganselos Ustedes A sus parejas ¿Por qué no pones La mano Arriba de la estufa? Y esperamos A ver Cuánto tiempo Aguantas Que te queme Tu manita No, pues la sacaría En el acto Exacto Si estuvieras sufriendo Tanto en esa situación Ya hubieras dejado A esta persona Y si me quisieras Tanto Como dices Que me quieres Pues no tratarías De exponerme A que otras personas Hablen mal de mí Y que tu familia Me vaya a crucificar Y que tu pareja Me vaya a Poner problema En cualquier lugar Que me vea Y se vaya a ocasionar Una desgracia Porque según tú Me quieres Eso no es amor Mis ángeles La soledad Es tremenda Y cuando nos sentimos Solos En ocasiones Aceptamos Lo primero Que nos ofrecen Pero esto Créanme Que a la larga Mis ángelitos Lastima más De lo que ayuda Así es de que Bien atentos Pues hasta aquí Aquí nos quedamos Les voy a borrar El dichoso directo Que hicimos Porque Estaba muy distraída Y ya se lo saben Yo escribo un guión De lo que voy a hablar Primero Porque me dedico A escribir Mayormente Y me resulta Muy fácil Escribir Antes con Loquendo Por eso era una maravilla Yo escribía Y el software Hablaba Pero ahorita Que ya me toca A mí Así Solita Tomándome el café Lo disfruto Bastante Pero ahorita Que estábamos Haciendo Lo del directo Pues si me distraigo Mucho Con los comentarios No sé Cómo nos vaya A quedar Este directo Si es que me decido Hacerlo Online Pero independientemente De cómo quede Yo creo que lo voy a tumbar Y voy a subir Este En lo que nos acostumbramos Pues hasta aquí Nos quedamos Mis ángelitos Bendiciones Los adora Su abuela Virtual Muchas gracias Por acompañarme Los disfruto Muchísimo Estoy muy agradecida Con Dios De que estén por ahí Del otro lado De la computadora Y bueno A ver si Platicamos Después del asunto De hacernos un grupito En WhatsApp Para que se acompañen Entre todos ustedes Y que me ayuden Echándoles La mano A los nietecitos Virtuales Que andan En problemas Así también Ustedes Hacen Familia Un poquito Más grande Aunque sea Virtual Bendiciones Mis ángeles Cuídense Mucho Mañana es domingo Traten de descansar A relajarnos Todos Y a ver Que nos va a traer La próxima semana Mañana les voy a subir Las compatibilidades Espero por lo menos De dos signos Para irnos Un poquito Más rápido Y voy a tratar De hacerles Un solo video Para no Saturarlos Ay bueno No me voy a ir Si sigo aquí hablando Y aquí ya son Las tres de la mañana Bendiciones Mis ángeles Los adoro Buenas noches Buenas noches